¿Qué tal los saludos a tus amigos del grupo? ¡Recluta! Queremos mandar un saludazo para nuestros amigos de API, Media y para Arby Music Esta noche fue algo de lo que sirvió en la explosión del corrido Dice, sería por miedo, hay que dar la duda de lo que hicieron ¡Ánimo! ¡Jáles a verlo! ¡Y que se sienta el grito de Pico Rivera! ¡Mijote! ¡Mijote! ¡Estamos listos a que donde mi raza mexicana! Esta noche vamos a viciar y nos vamos a divertir, mi raza de los ángeles Tus amigos del Grupo Recuta de San Mexicano y Baja de California ¡Saludando a las gracias de este lado, como andamos, bienvenidos! ¡A los de este lado, bienvenidos! ¡A los de este lado, bienvenidos! ¡A los de este lado, bienvenidos! Que se escuchen grito fuerte Ahora vamos a contar una buena voz y un abrazo por todo ese ¡Suéltame! ¡Suéltame unido a ver! ¡Y se escuchen los frutas! ¡Que se escuchen los frutas! ¡Y miran besos y fiestas! ¡Y susciertos no nos quiero! ¡Y miran besos rompando! ¡Eso es lo que pide el cuerpo! ¡Mujeres de mesa, vino y gas, vino y pan! ¡Y su canto de lo bueno! ¡Y arriba, bolusión! ¡Enferno a mis enterados! ¡Vuelve a plaza pa' charmear! ¡Una vez con los sentidos! ¡Y aunque no tiene de mar! ¡Un pedazo al lado de ti! ¡Una vez con los carros que por mi corazón! ¡Haceremos capacidad! ¡Vuelve a plaza pa' charmear! ¡Vuelve a plaza pa' charmear! ¡Vuelve a plaza pa' charmear! ¡Vuelve a plaza pa' charmeo! ¡Vuelve a plaza pa' charmean! ¡Vuelve a plaza pa'��� village! ¡Vuelve a plaza pa' charmear! Gracias por ver el video